Amigas, amigos, la Carta Social Cristiana Costa Rica encabeza sus valores señalando somos un partido para el cambio, no simplemente para administrar la coyuntura. Para lograrlo, tenemos la responsabilidad de cambiar la estructura del PUSC para tener una visión, un compromiso, una estructura de poder nacional y no solo provinciales. Todavía sigue viva la persecución sin sentido en mi contra a la que he venido dando la cara por más de 16 años. Por eso, en bien del partido y de mi familia, no participo en actividades electorales. Pero ante la magnitud y la importancia de este reto, y con el cariño, la gratitud, el inmenso respeto que tengo por mi partido, hago un llamado al Comité Ejecutivo, a la Asamblea Nacional, a diputadas y diputadas, alcaldes, alcaldesas, regidores, síndicos, a todos los dirigentes y a todos los socialcristianos, para que efectuemos esos cambios y podamos conformar una coalición moderada de centro, fundada en valores del humanismo cristiano, que nos permita cumplir con esa tarea.